Hacer el tiro libre Pega en la barrera Bien, Luka, bien Luka Siento fácil La pelota que venía con fuerza Ya la tiene Adrián Blanco Maldonado Tapia de frente ahí con la delictivo Ya la tiene Chaco Ceballo, Gómez Raquito Gómez Alasán La pizza, la masa Para dejar la pelota con un chambo Ceballo, Ceballo ¡Gol! 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 ¡Gracias!